Música Estamos de nueva cuenta en el libreo vacío, los saluda José Lo. Se acercan los días de calabazas caladas, juegos con fantasmas, calaveras y un sinnúmero de criaturas espeluznantes. Durante octubre, mes de terror por excelencia, revisaremos algunos aspectos de este género tan popular entre los lectores. La primera entrega está dirigida a los más pequeños, para quienes las historias de terror pueden reportarles grandes beneficios, ya que les ayuda a enfrentar sus más profundos temores. Acompáñanos. Socorro, 12 cuentos para caerse de miedo. Fue publicado en 1988 por la escritora Elsa Bornemann, escritora argentina de literatura infantil y juvenil. Entre las peculiaridades de este libro, destaca su prólogo, el cual fue escrito por la criatura del Dr. Frankenstein, quien se dio el tiempo de leer y ordenar estos relatos. Las historias están ambientadas en lugares normales, como un dormitorio, la escuela, el parque, y parten de situaciones cotidianas a través de las cuales los pequeños lectores y lectoras podrán identificarse fácilmente con los personajes. El relato, modelo XVZ91, relata la historia de un chico robot que ingresa a una escuela nueva y debe adaptarse. Sin embargo, esto no es sencillo debido a su naturaleza, que es distinta a la de sus compañeros. Además, él tiene una misión, la cual es una explosión en cadena de una serie de robots similares a él a lo largo del mundo. En el cuento Manos, tres amiguitas deben enfrentar el miedo que producen los truenos y relámpagos de una tormenta. Esto, tras quedarse solas, ya que los adultos deben atender una emergencia médica por la noche. Enfrentar situaciones difíciles y de terror de la vida cotidiana ofrece a los niños herramientas para poder enfrentarlas. Sin embargo, es importante que este tipo de historias tengan un final feliz, o bien cuenten con una moraleja para que los niños entiendan y aprendan que no deben tener miedo de criaturas fantásticas. Si entre sus planes está hacer una noche de terror, puedes incluir otros títulos de la autora, como Socorro 10 o Queridos Monstruos. Pero recuerda, es bajo tu propio riesgo leerlos antes de dormir. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!